Hola y bienvenidos a otro martes de estreno. Yo soy Daniela Núñez Rodero, más conocida como The Velvet Secret, y el día de hoy les traigo un video con 5 looks para este invierno 2021. Cada look tiene un estilo diferente y se acomoda a distintas ocasiones, así que inspírate en ellos y adáptalos como tú quieras. Academia Style Inspirado en la estética Dark Academia, que gira en torno a la literatura clásica, la búsqueda del autoconocimiento y una pasión general por el conocimiento y aprendizaje. La estética envuelve un estilo intelectual, pero a la vez actual y juvenil, donde las faldas, tableadas y camisas priman, y características como la comodidad, versatilidad y formalidad terminan de cerrar el estilo de esta corriente. Yo le agregué un chaleco tejido que está muy de moda, junto a unas combat boots para darle mi toque personal. Juega con diferentes colores y texturas, así como agrégale más capas o hasta medias altas si quieres estar más abrigada. Te dejaré unas fotos con más looks de este estilo para que te sigas inspirando. ¡Gracias! Boz y Gal Una estética fuerte que veremos este invierno 2021 será esta. Trajes por doquier, con abrigos largos que marcan mucha presencia. Y es que el poder femenino se ha desatado impulsando a vernos como las jefas supremas de una corporación, de un movimiento y de nuestras vidas. El traje es una pieza en conjunto que da mucho poder y plasma un estilismo imponente. Oversize o entallado, cualquiera será válido con tal de que tú te sientas cómoda y a gusto con lo que estés usando, combinado con tacos, potines y hasta zapatillas. En el 2021, si no arriesgamos, no ganamos. Y en moda, ya todo está permitido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Street Style Un look casual y urbano, pero a la vez muy in para usar en las calles sin excusas. Este estilismo está compuesto por jeans baggies a la cintura, que marcan una silueta de piernas largas, tops de hilo con cut outs muy trendy y versátiles, una casaca puffy abrigadora a más no poder y unos botines chunky todo terreno. Cada pieza puede ser reemplazada por otras que sean más afín a tu estilo o también a la ocasión, ya que es muy fácil llevar un look como este para ir a comprar cosas de la casa como hasta ir a comer con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mixed in black Un outfit total black o donde este color tan elegante sea el principal no tiene pierde. Pero el último grito de la moda, de las fashionistas, es mezclar texturas para crear un look más interesante y misterioso. No tengas miedo porque dentro de este estilismo, mientras más aportes, más funcionará. Juega con distintos cortes, agrega capas y crea un dinamismo atractivo que vuelva el clásico outfit negro en una explosión visual. Puedes agregarle alguna pieza en tonos neutros, que no sea protagonista, sino que acompañe el look de una manera inteligente. Adiós por, Leathers Layers La tela del momento Y es que la cuerina o fake leather Y también el mismo cuero Se han apoderado del mercado De nuestro closet y de nuestros sueños Y es que como si esto no fuera suficiente ¿Por qué no usar un look Donde todas las prendas sean de este material? Y más aún Crear capas con ellas Este invierno el lema de más es más Ha sido aplicado Pero desde otra perspectiva diferente De donde proviene que es el maximalismo Sus influencias Se han apoderado del estilo minimalista Haciendo que este De un giro más atrevido e inesperado Yo les cuento que por lo menos Siempre trato de usar Fake leather o cuerina ¡Suscríbete al canal! Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y se hayan inspirado Y hoy mismo Empiecen a preparar sus outfits nuevos Para la semana Y como siempre digo El estilo es único e inigualable Y la magia está justamente en este detalle Pero no podemos olvidarnos Que este siempre se lucirá Con mucha actitud Así que ya saben Y bueno Eso ha sido todo Nos vemos el próximo martes de estreno Y también por mis otras cuentas En redes sociales No te olvides de seguirme también por ahí ¡Adiós!